Les cuento que hoy vamos a tener una historia de vida acá en las Voces del Fútbol. Como hacemos habitualmente, como se hace de forma tradicional acá en las Voces del Fútbol. Una historia de vida que seguramente yo estoy convencido, a mí ya de hecho, cuando estábamos en producción con Valentín, llevando adelante los contactos para esta nota que vamos a tener en 3-4 minutos, que vamos a comenzar, es emocionante. Es emocionante. Hay un jugador de Uruguay que está metido en la final del Campeonato del Mundo y que va a jugar en la final del Campeonato del Mundo, que tiene una familia que está en la lucha. Yo ayer en la televisión decía, estos gurises no son millonarios. Algunos tienen un pesito, como se dice habitualmente, porque la familia Bocelli ha trabajado mucho y tienen un buen pasar de vida. Ahora Maturro se fue a Génova, Italia, y seguramente ha acrecentado en su cuenta bancaria. Pero hay otros que están a otra distancia, de querer comprarse una casa, de querer tener... Algunos no tienen auto todavía y están en la final del Campeonato del Mundo. Entonces, hoy vamos seguramente a escuchar una historia de esas, muy cercana a todo lo que yo estaba diciendo ayer, de comprar una cocina, de comprar una heladera, que parece algo a este que está diciendo. No, porque a uno a veces dice cosas que de repente la gente no está de acuerdo y está bárbaro. Pero hoy vamos a contarles a ustedes la historia de la familia Chagas. Rodrigo Chagas está en la final del Campeonato del Mundo. Y es artiguense y tiene a su papá, que es un empleado de la Intendencia de Artigas. Y recorre las calles del departamento trabajando honestamente como barrendero. Honestamente como barrendero, el tipo va y trabaja, hace sus horas, se va para su casa. Y tiene un hijo que hoy está metido en la final del Campeonato del Mundo. Su hijo Lautaro está en Argentina. Y hoy vamos a escuchar a José, quien está con nosotros en este momento. Lo saludamos a José. José, el gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El gusto es mío. Un placer poder saludarlos. Y bueno, felicitarlos por el programa. Y bueno, acá estamos, a pie de cañón. José, vos sabés que estas historias de vida, que yo estoy seguro que a toda la gente le gusta escuchar. Desde el sacrificio, desde el crecimiento de tu hijo, de tus hijos. Pero en este caso hablamos de Rodrigo porque está en una final del Campeonato del Mundo. Decime en primera instancia qué significa para vos en forma global. Y después vamos a hablar de varios aspectos. De cómo surgió él, de cuándo se vino a Montevideo, de cómo la lucha a la familia en el día a día. ¿Qué están viviendo ustedes en Artigas allí? Es una emoción tremenda. Sinceramente es algo que no cae en la fecha. Es difícil descifrar algo tan lindo, tan hermoso, que a veces uno miraba en la tele a otros jugadores. Es decir, ¿cuándo te ibas a imaginar en la cabeza que ibas a poder tener un hijo en la más grande? Que es defender a nuestro país. Es algo que, bueno, está a las claras que ni a los jugadores todavía le cae la pinta. Entonces para nosotros es una emoción tremenda lo que están haciendo ellos por nosotros y por esos tres millones de habitantes. Sí, sí, la verdad que sí, que es muy emocionante. Estamos todos, algunos uruguayos que inclusive al comienzo no veían la selección, hoy están emocionados y esperando la final del domingo con expectativa. Contame cómo viviste ayer el partido, porque era un partido muy especial. Rodrigo no era titular en esta selección. Se dio la lesión de Ponte. Él ya había dado una mano en la mitad de la cancha, es polifuncional. Pero termina en el lateral derecho de Uruguay, haciendo una gestión muy buena. Ayer tuvo una subida en el comienzo del partido. Se corrió como 30 metros con la pelota y se la dio a Duarte. Y Duarte casi convierte el primer gol de Uruguay. Pero, ¿cómo viviste ayer el partido? Mirá, con una emoción tremenda, una emoción tremenda. O sea, que en esa cuada de la corrida esa del gol, lo primero que me vino en la cabeza fue el gol clásico. Yo digo, él no va a parar hasta el arco, hasta hacer el gol. Pero viste que él tiene esa personalidad de ser un tipo muy generoso. Yo digo que lo que le valora mucho a él es que él es muy generoso. Cuando vos jugás para el equipo, cuando vos, antes de hacerlo vos, das para el compañero. Entonces eso es un valor que es impagable, ¿no? Y la emoción tremenda, ¿no? Porque allí todos emocionados. Y cuando picó, digo, es gol. Es gol porque él tiene esa llegada que es difícil pararlo. Y cuando va en carrera es algo tremendo. Pero, no, no, quedamos muy felices y emocionados. Y no era fácil, ¿no? Jugar contra un cuadro que había eliminado nada menos que a Brasil. Que para eliminar a Brasil no es para cualquiera. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. José, contá un poquito de él, de Rodrigo, de sus comienzos en el Baby Football. Y después de su llegada a Montevideo, a Nacional, si tuvo algunas chances de otros equipos, porque él termina en Nacional, y termina, como decís vos también, haciendo clásicos espectaculares. Me acuerdo de lo que decías vos, de un gol que hizo en un clásico. ¿Cómo es el desarrollo de él desde chico hasta que llega a Nacional? Mira, la carrera de él es tan hermosa, porque, viste, nosotros vivimos en un barrio, que se llama Barrio 19-1, y es un barrio alejado un poco de la ciudad. Y él se inició en Misiones, en un año, jugó las primeras armas de ellos, de los dos, fueron en Misiones, y de ahí fueron unas en Misiones, después de otra vez fueron en Pintadito, que queda ya del otro lado de la ciudad. Y el niño, y el técnico, que es un técnico espectacular, el niño, le decimos cariñosamente. Y lo llevó, y ahí no quisieron salir más. Hicieron toda la forma, el Baby ahí, pues lo citaron para la selección del Baby, y después ahí, cuando le preguntó el niño, cuando terminó el Baby, le preguntaron, ¿para qué cuadro querés decir? Y ahí dice, vamos para Progreso, que sí, yo tendría, y el niño fue y le dijo que tendría, que era lo mejor que podía hacer, jugar en un cuadro de barrio. Y ahí fue para Progreso, y gracias a Dios, selección juveniles, y después el salto ahí para Montevideo. Pero lo curioso también que el primero fue a Peñarol, fue a Peñarol. Él llegó a Peñarol. Sí, lo llevó, fue a Peñarol, lo llevó Nico Gómez. José, espera un segundito ahí. José, un segundito, porque yo tengo entendido que ustedes, la familia en realidad, son un poco hinchas de Peñarol. ¿Es así un poco? ¿Por eso fueron a Peñarol? Sí, en Peñarol somos, no, en Peñarol somos mayoría. Soy yo, el grande y la gurisa. Y después de Nacional, y no, y de Peñarol era él también. Era solo el único fallado, era de Nacional, el chico. ¿Pero qué pasó? Como él fue a Peñarol, y Peñarol no lo quiso, él después cuando fue a Nacional a probar, y quedaron con él, él se hizo fanático en Nacional. Oigo, le hablas de Peñarol, él te pelea. Oigo, le hablas de Peñarol, él te pelea. Porque, como él dice, y yo digo que él tiene razón, fue el cuadro que cuando yo era chiquilín, más chico, el que me abrió la puerta. Claro. Y hoy Peñarol, debe estar, te imaginás, ¿no? Porque, ¿te acuerdas cuando él hizo algo clásico? Sí. Él no hizo ni un gesto para la hinchada. Pero supuestamente dijeron que le había hecho un gesto para Rubio, por Peñarol, por el pasaje de él en Peñarol. Pero qué bolas, todo el día había firmado nada con Peñarol, lo había ido a probar. Pero no lo quiso. Entonces después fuimos con el Lautaro. Yo fui con Lautaro a Peñarol. José, entonces él fue a Peñarol y se probó en Peñarol. Y en Peñarol no quedó, digamos. No quedó. Y ahí después fuimos con Lautaro. Porque él era hincha de Peñarol. Entonces él fue a Peñarol a probarse. En Peñarol no fue aceptado, no lo quisieron, consideraron que no estaba a nivel. Y él se fue a Nacional y ahí él se convierte en hincha Nacional. Exactamente, exactamente. Porque después ahí fuimos con el Lautaro, que es el más chico. Fuimos a Peñarol. En otra oportunidad. Y ahí, cuando yo estaba así, porque no te dejan entrar, vamos en el tejido, allí se arrima. El técnico de él, de la 2003, de Rodrigo. Y dice, ¿Usted quién es? Y yo digo, yo soy padre Chávez. Ah, volvió Chávez. Pero qué bueno. Yo no sé por qué no lo... O no sé qué harán con él. Yo me quedé con esa frase del técnico. Y mira que no sé quién era en ese momento. Y ahí, yo no, pero es el más chico. Ah, no te puedo creer. Me decía el técnico. Y yo no sé qué hubo ahí. No, él no se quedó en Peñarol. Y entonces, viste, es todo un signo de interrogancia porque cuando vos vas de nuevo, pensaban que era Rodrigo y no era. El técnico. Te hablo del técnico que en esa oportunidad era el técnico de la 2003. Pa, pero la verdad que quedaste con el misterio de por qué Rodrigo no quedó. No quedó Rodrigo y cuando fuiste con Lautaro creyeron que vos volvías con Rodrigo. Entonces, se alegró el técnico, pero él tampoco sabía de por qué no había quedado en su momento. Una cosa de locos. Exactamente. Sí, sinceramente, yo me quedé con eso. Y digo, qué raro, porque si eres el técnico, él también tiene que participar en eso. Dar el visto bueno, digo yo. Entonces, eso me quedó, sí. Eso me quedó. Son cosas que te quedan marcadas. Porque yo después allí solito, porque yo estaba solito allí afuera. Y me preguntaba para mí, pero qué raro. Claro. Y por qué me preguntó por Rodrigo y que pensaba que era Rodrigo que volvía. Y cuando yo le dije que era él, él quedó sorprendido. Increíble. La historia que estás contando es increíble. Increíble. José, a ver, contame un poquito de vos. Yo ayer decía en la tele y todos compartimos un poco con los compañeros que hay muchos de estos chicos que están, la familia, ellos están en la lucha, ¿no? Algunos todavía no tienen su auto, no tienen su casa, porque están creciendo, están tratando de hacer un pesito, como se dice habitualmente, como para justamente que llegue el momento de comprarse algo. Vos sos barrendero allí y trabajás todos los días, como me imagino también la mamá de él y el resto de la familia. Contame el contexto de la familia de ustedes. Sí, nosotros, nosotros somos, en la familia somos 6, 4, 3, 3 varones y una nena. La nena viene en Paisandú y trabaja allá y bueno, ella está allá con ellos, haciendo el aguante, hizo, trabajó, hizo extra para que le dieran libre y le dieron cuatro días libre. Se mató trabajando, le mandó un besito grande, Stephanie y Sabrina Chagas, la única nena que tengo y bueno, y después a Jefferson, es el mayor y después es el chiquito, ¿no? Lautaro, es el más chiquitito del padre. Pero son una familia de lucha, de trabajo ustedes. Exactamente, exactamente. Sí, 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 porque la madre no vive con nosotros. Yo me paré cuando ellos eran chicos y después yo me casé de nuevo y ellos lo tienen a Claudia, que es la madrasta, que lo quieren un montón. Fue la que los enderezó, ¿no? Y lo escribió, porque ellos, cuando yo me separé, ellos tenían, los chicos tenían 5 y 4. eran chicos. Claro. Y ellos decidieron que ellos se quedaron contigo, José, ellos se quedaron contigo, los hijos. Sí, porque eso, nosotros fuimos al juzgado y todos allí dijeron que ella no tenía condición tampoco de tenerlos y que sería lo mejor que quedaran conmigo. y ahí yo digo, pa, pero yo no puedo quedarme con todo, es imposible, no hay cómo. Y ahí, después vinieron los abogados, ahí me dijeron, pero mire, le tiene su madre, ellos son peleados con su abuela, con la abuela, y por qué este no se queda con él. Y ahí yo reaccioné, en ese momento yo reaccioné, y ahí agarré y me digo, y dije, no, no, voy a quedar, sí, voy a decir que sí, porque son mis hijos y ellos van a estar mejor conmigo. Y mirá, hoy lo pesó en todo. La verdad que, debe ser un orgullo para vos y para también tu compañera, ¿no?, que los crió, en realidad. Sí, es verdad, es verdad, sí, sí, la Clau es un ejemplo de vida para ellos. Ellos la quieren un montón, sí. Y vos decías que los enderezó porque eran pícaros de chicos, medio fatales. Sí, 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 le rezonaba bastante a ellos y los encaminó, sí, sí, ellos hoy son lo que son gracias a ellos. José, y vos trabajás en la intendencia, como te decía, recorrés las calles de Artigas, ahí, trabajando honestamente, como corresponde. Sí, sí, yo barro el ecuadero, ahí barro el centro y vos no sabés lo que es, está loco, yo no voy, hoy no trabajé prácticamente, porque fue un punk de todo, la gente parando a usted, saludando a usted, te llamaban de todos lados, de todos lados de radio, Carmen, de Argentina, de Azul, Azul, no me sale el nombre ahora, el otro programa, y tremendo, y la prensa acá no sabe, no hay radio. Te tienes loco, te tenemos loco. Sí, entonces, es un orgullo, una felicidad lo que hace un hijo, y yo digo que eso es el esfuerzo del querer, porque yo siempre le di mucho para adelante, yo fui una persona que siempre estuve en todas, en las buenas y en las malas, yo andaba en un cátero, un cachilito que parecía en los pedazos, y a veces decía, el chano llegó, ¿cómo el chano llegó en ese auto? No puedo creer, y claro, la gente no creía, pero yo siempre fui positivo, siempre fui, no fallé nunca, ya que nos recorrimos todo el interior, con la selección, la artiga, juveniles, todo, nos recorrimos todo, y él me veía, y así como me veía Lautaro, Lautaro también es jugador de selección, y me decía, la alegría de ellos, lo veías en los ojos de ellos, sí, una emoción, por lo menos. José, escúchame, y vas a ir a la final, ¿te ayudaron? Hay como que hay políticos que te ayudaron, como para darte un pesito, para que vayas a Argentina, contame si es que es así, y cómo se da esta historia. Sí, sí, no, tremendo, la gente, todo, me ayudaron, me ayudaron, en pasaje, en efectivo, ah, hasta luego, no, acá, tremendo, el cariño, me llamaban, no sé, quiero ir, quiero llevarte, quiero esto, quiero aquello, no, no, mira, bueno, es que pasa que él es muy querido, mis hijos, no es porque tuve a mis hijos, acá hay un carisma, un cariño, ya, no, en las escuelas, yo te voy a contar una, que la patrona estaba hablando con la sobrina, vive en Florida, y vos puedes creer que la niña no es nada de él, no es nada, no es nada nuestro, y ella fue para la escuela, y ahí me pusieron la, en la tele y dice, dice la guía, va a jugar mi primo, la niña no es nada de él, no es nada de él, se va a jugar mi primo, llegué, yo no sé, me salió eso, él era mi primo, y no, no, la niña de siete años, entonces, oh, que has, sin palabra, que has emocionado, oh, mirá, y además, te voy a contar otra, que él hizo ese gesto, y ese gesto, me lo llevo acá dentro, y eso no voy a olvidar jamás, él estaba en Nacional, que daba en la casita ya, y esto fue seguir, fue, seguía que él fue para, para, para voltear, y hablaba creo que, ocho mil pesos, creo diez por mes, algo así, y ahí le dice, y después una madre va, lleva el niño para probar, ahí también en Nacional, y le dice a él, dice, vos sabes que los tengo para el pasaje, para el, para el taxi, para irme para la terminal, y él va, y se lo no. Yo te hago un caso, y te hago un caso, y te vas a hacer, y te va a hacer, presionar, el gesto en él, cuando tenía 15 años, entonces, y la buca, ahí llega el otro día artigo, y el salto me dice, tú sos el padre, y te voy a felicitar, por el gesto de rodrigo que los pago el casi hasta la terminal pero no eso fue para mí fue el pool del para mí que ella se ganó el corazón de los artigueses de ahí de los montevillano de todo rinconcito de artilla porque yo creo que hay muchos rodrigo y elena que deben querer conocerlo sacar una foto con él porque él tiene una humildad él tiene una una simple una simple es tremenda para josé o sea que me haces me haces emocionar yo yo me traje mira tengo un papel porque estoy está un poquito resfriado este y me lo traje acá para estar en estudio y vos sabés que tengo que secarme las lágrimas porque vos sabés que me estás emocionando con todo esto de verdad este y no sé digo que sigan mis compañeros porque la verdad que lo que lo que cuenta pregúntale lo que quieras porque la verdad que a mí a mí me saca esto desde desde lo más humilde a ver que estoy escuchando y como para emocionarte ya que moviste que el cual lo hizo dijo en la entrevista en la gracia a la abuela y gracias a mi viejita pero di un buen enseño una buena creación pero acordarte que nosotros saber cuál era nuestra comida en la sopa de catorra agua y pan y esa era nuestra comida yo iba a la escuela con la túnica y decía ahí viene el maría fumaza y decían eso me llamaba el de maría fumaza porque yo iba con olor a humo pero con orgullo con alegría con felicidad y mi madre decía hijo lo único que tengo para darte y mi hijo lo que es nuestra familia pues yo siempre cuento para que siempre le digo ya nunca deje de decir lo que donde vivo nosotros nuestra vida no fue fácil mi madre no escribió pero pero por mucha honestidad con mucha comida de bolsó con bien el comedor mi madre comía el comedor municipal nosotros salía a pedir en la calle galleta para traer para casas y la gente te daba bolsa y galleta para ropa yo no puedo yo no puedo negarlo yo no puedo negarle a dónde nacimos a dónde salimos no puedo tengo que que esos son sentimientos que uno tiene que decir y más cuando ahora que tengo a mi hijo juega en una final del mundo tengo que decir a dónde venimos a dónde salimos tenemos que ser orgullosos a dónde salimos José la verdad que no sé qué decirte hace años que no me emocionaba con una historia de vida como la que estás contando este me se me se me se me terminan las preguntas se me termina no sé más de las preguntas me da ganas sabés que desde que estuviera cerca a vos este que que te disculpa que lo que están escuchando te rompiste el culo para que el pibe estuviera en la final del mundo y y nada ojalá que sea cambiado de mundo dale cardo que no no sólo todo eso que contaste sino de las vicisitudes y demás bueno pero la vida paga laburo no y vos te rompiste el alma para que tu hijo pudiera estar en estar donde hoy está además de estar cumpliendo un sueño de ser el orgullo el orgullo de todo eso que vos hiciste con con tus hijos de lo que tu padre hizo con ustedes y que en definitiva un día se puede haber recompensado no sea no no sé si tengo preguntas pero es lo que me va quedando de de tu emoción de este recorrido de lo que pude ver en las redes y la verdad felicitaciones un abrazo enorme este porque no se me ocurre otra cosa para un pibe que la luchó pero que la luchó con el apoyo de una familia que sin tener casi nada le puso todo el servicio y eso eso es lo que vos estabas contando recién de que le pagó el taxi a una persona digo y bueno eso es herencia eso es herencia yo creo que va por ahí yo creo que va por ahí eh jose si la verdad que sinceramente disculpa que te confundí toda mi historia pero es que no 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 sale eso sale de adentro si que eso vos lo escribís en un papelito no vos lo coltaste en el momento y te sale en esa palabra te sale todo lo que quieres decir y emocionas a un país por a veces yo digo yo cuento digo lo que porque vos sabés que siempre mi madre me dijo no hijo nunca nunca de sombras a nadie siempre saluda todo el mundo de frente y con una sonrisa y trata a todos por igual diga hasta tu enemigo trata a todos por igual que dios que está allá del cielo él te va siempre a recompensar y esa es la herencia la herencia de cómo nos criaron entonces no vamos a cambiar si mañana el triunfo en la vida no voy a cambiar voy a seguir el barril local que va a seguir el cielo el barreldero yo no lo puedo cambiar tengo que seguir siempre igual jose tu historia y la de tu hijo es la que le da las ganas a toda la gente ya ya hasta el momento todo el grupo ha hecho un sacrificio tremendo cada uno de su lugar pero esta y seguramente hay historias parecidas a la tuya de chicos que no tienen un mango y que están en la selección y esas son las ganas que a toda la gente que está del otro lado escuchando ahora que uruguay sea campeón del mundo ojalá que pueda ser campeón del mundo que se pueda consolidar que llegue al primero nacional que lo puedan vender al exterior que tenga lo mejor esto es lo que es la historia de sacrificio de lucha de el día a día lo que decías vos si teníamos sopa hecha al fuego lo que sea que nos den un par de galletas los vecinos y los colaboran que nos colaboren con ropa porque los pibes están pasando frío este es invierno y que no se caen de frío me entendés entonces eso lo que hiciste vos llegando en un cachillo ocho pedazos a las canchas para ver si lo podía llevar si podía llevarle un jugo que comieran un refuerzo antes de un partido José te felicito a vos a tu familia y dale para adelante y ojalá que que chagas este y todos los muchachos estamos esperando que uruguay sea de campeón del mundo pero que en este caso vos contás la historia que nos llevó a la verdad que a mí me tengo la piel de gallina la verdad es una cosa impresionante lo que contás nada simplemente quisiera tenerte cerca este abrazarte y decirte loco vamos arriba estas son las historias del uruguay esto es el uruguay te mando un gran abrazo o sea que me dejas me dejas emocionado cuando viajas para argentina esta noche muchas gracias amigos y viajo esta noche si yo me voy hoy yo no decía que no me iba a emocionar más pero hoy en el cuadern también porque la gente te saluda y te dicen cosas lindas y dice yo amo aquel burin yo lo quiero porque yo no soy de nacional pero cuando él juega me pongo la camiseta nacional y eso no se paga con nada se paga con gratitud por amor con el afecto y el enlace se afecta para la gente siendo de peñarol la gente se pone la camiseta y le dice hoy voy a echar por rodrigo no soy de nacional pero hoy soy de nacional y esto no se paga con nada increíble la alegría mirá yo disculpa y disculpa porque hoy no 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 quería emocionarme más pero tranquilo son cosas que no sé es parte es parte de la vida es parte de de la lucha te mando un gran abrazo y nada esperando que uruguay sea campeón la verdad sin palabras vamos arriba si viajó y si viajó y si muchas gracias y después del retorno voy a hablar ahí por la capital si te venís una tarde a la radio conversamos con julio con todos los compañeros y te abrazamos en vivo y directo salga campeón o no venite a la radio dale arriba josé gran abrazo bien bueno allí estaba josé chagas con la bola de frío que va a ingresar al país según el gardo bujiano que informa a la audiencia pero está una historia la verdad que una historia a veces me pasa no este una historia la verdad que hace una pausita de 3-4 minutos me reconpoco un poco porque la verdad son cosas que te parten al medio viste no tener para comer no tener este y poder este llegar a un nivel de estos a puro huevo no sé opina aparte muchas veces debatimos nosotros en lo que qué pasa los jugadores se van jóvenes no quieren ser campeones con nacional compañero una copa libertadores pero vos ves estos casos y el sueño de rodrigo chagas tiene que ser darle todo lo que pueda a su padre a su familia reconocer ese esfuerzo y que le puede decir un pibe que se quiere ir a europa antes de que ser campeón de la libertadores o lo que sea con nacional con peñarol es entendible es lógico el gardo no vamos a la pausa hacemos una pausa cortita este pero venimos con vito de palma este para hablar de la selección italiana que es el rival del día llega a otro otro de los jugadores incluso ya tiene una oferta para ir a la msa la ete a los estados unidos y el padre que está trabajando en las calles, opera una máquina, el padre de Anderson Duarte, que hace pluviales, maneja las retroexcavadoras y ese tipo de cosas, y ahora me ponían esa historia. Hay muchas en el fútbol. Sí, sí, sí. El fútbol le han cambiado la cara a todo lo que ustedes quieran, y esto no es dividir en clases sociales, porque hay jugadores que son tan metedores como los que más. Maturro, que ahora está en Italia, metido como un caballo. Voseli lo que ha hecho, impresionante. Pero además Voseli tiene una familia privada. Sí, a eso me refiero, por eso. Y te parece Chagas. A ver, si nosotros nos emocionamos con este relato, imagínate los compañeros de Rodrigo Chagas, de Anderson Duarte, y de todos los casos que hay así, quieren jugar por su familia, por la de sus compañeros, por Uruguay. Hace dos minutitos de pausa.